A la complación de la Copa Fink y Genavi A José Bosco, ella Por su amor y que le sí vale la pena Y yo le apuesto por lo siempre, siempre, mi amigo Realmente A la complación de la Copa Fink y Genavi Hoy a todos los que no te conocen, pero no se si te desastre Que lo que te está pasando por la vida que sentaré Y que tiene que dar manos por eso, que no estar con quien te da ganas Y el que no viene a estar con esa llora, por la que yo quiero, me envicia la espalda Y de tu voz, no es lo que le digo A mi no me puedo pedir que yo se habla Y de tu voz, no es lo que le digo, no es lo que yo quiero, me envia la espalda Y de tu voz, no es lo que le digo, me envia la espalda Y de tu voz, no es lo que le digo, me envia la espalda Y de tu voz, no es lo que le digo, me envia la espalda